Todo servidor público tiene la obligación de respetar y garantizar y hacer el árbol de los derechos humanos y al no aceptar las recomendaciones pues únicamente desnudan en primer lugar su desconocimiento sobre cuáles son los causas en los que se tiene que ir la función pública y su desprecio, su poca voluntad por hacer respetar las leyes, los tratados internacionales en esta materia de derechos humanos. Es una falta de responsabilidad y de cumplimiento también ante la ciudadanía de no poder esclarecer y aceptar las recomendaciones y observaciones que le hace la Comisión de Derechos Humanos porque ante todo deben de ser transparentes para que haya mayor confiabilidad para con la ciudadanía y su actuar como funcionarios públicos. ¿Se les debe de sancionar a estos alcaldes o tener una medida? Sí, debe de haber una medida de amonestación o de sanción. No puede ser autónomo los municipios, hay un proceso que se tiene que seguir, hay procedimientos establecidos y coincidimos en que derechos humanos tienen que darle el cauce legal que procede.